Para todos los seguidores y afiliados damos un saludo cordial de parte de Confernalco, la caja de Tolima y para Tolima. Mi nombre es Adriana Padilla, soy su doctora de Conferpilos y en esta ocasión vamos a hacer una manualidad muy divertida con materiales que tenemos en casa. Vamos a hacer un carrito para que los niños jueguen. Los materiales que vamos a utilizar son una caja de leche, pintura, pinceles, silicona, cinta, una bomba, palitos de pincho, pitillos y tapas plásticas. Lo primero que vamos a hacer es hacer un corte en la caja de esta manera y en esta parte para que sean para brisas de nuestro camión. Luego vamos a decorar la caja como ustedes prefieran. Yo la pinté y quedó así. Ahora vamos a hacer nuestras llantas y para eso vamos a utilizar los pitillos que los vamos a cortar más o menos a la medida de la caja, que queden por fuera un poquito. Lo mismo vamos a hacer con los palillos de pincho para meterlos por dentro del pitillo, quedando así. Ahora los vamos a pegar y por último vamos a poner las tapas. Lo mismo vamos a hacer con la otra y va a quedar así. El siguiente paso es hacer lo que va a impulsar nuestro camión. Para esto utilizamos un pitillo, metemos la bomba y vamos a pegarla muy bien al pitillo. para luego hacer esto. Lo vamos a pegar encima de nuestro camioncito. Vamos a ver entonces cómo funciona. Espero les haya gustado y se diviertan mucho con sus hijos con esta manualidad. Adiós.